Rafael Flores Mendoza se lanzó como precandidato a diputado local por la vía plurinominal dentro del PRD. Se quedó como presidente de Guadalupe, Gilberto Álvarez. Finalmente, ustedes saben, los recursos se utilizan para lo que son debidamente etiquetados. Si se llega a desviar, se convierte en un delito, un peculado, una desviación de recursos. Nosotros actuamos siempre con apego a la ley, a la normatividad vigente aplicable. La nómina, si usted la revisa, únicamente tiene los incrementos que se han dado con el salario, precisamente los incrementos salariales que se han derivado en las negociaciones con el sindicato y con los demás trabajadores de la presidencia municipal. Y bueno, yo creo que estamos ahí cumpliendo obviamente con la ley. El ahora precandidato reconoció que la deuda pública municipal se acrecentó de 90 millones de pesos cuando recibieron la administración a 120 millones actuales. Nosotros cuando llegamos, encontramos un municipio con una deuda pública cercana a los 90 millones de pesos, incluyendo la del Seguro Social. Al término, desde la presente administración, esta deuda quedará en alrededor 120 millones de pesos, es decir, 30 millones de pesos adicionales a como la encontramos, derivados precisamente del empréstito que la legislatura del Estado nos autorizó. Ustedes recordarán que autorizaron 87 millones de pesos, los cuales al término de la administración serán cubiertos ya 55 millones de pesos y quedan restantes alrededor de 33 millones de pesos, los cuales serán pagados en los primeros 10 meses de la próxima administración. Es decir, no comprometimos toda la administración venidera, sino que nada más los 10 primeros meses de la misma. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.